No ha sido nada fácil para mi Andar en tus caminos, en mi vida espiritual He pasado momentos de desconsolación Sin fuerzas para continuar Pero tú, Señor Jesús, me has fortalecido Y ya no quiero estar sin ti No me abandones, te lo pido por favor No me abandones, te necesito aquí Si algún día me falta tu amor Mi vida muere de dolor No ha sido nada fácil para mi Andar en tus caminos, en mi vida espiritual He pasado momentos de desconsolación Sin fuerzas para continuar Pero tú, Señor Jesús, me has fortalecido Y ya no quiero estar sin ti No me abandones, te lo pido por favor No me abandones, te necesito aquí Si algún día me falta tu amor Mi vida muere de dolor No me abandones, te lo pido por favor No me abandones, te necesito aquí Si algún día me falta tu amor Mi vida muere de dolor Mi vida muere de dolor